Con mi traje de plumas voy a volar muy lejos En medio de la espuma ver peces volar Vamos caminando porque vienen apurrando como víbora Menazando pa' llegar muy lejos Si uno se cansa y detrás no avanza Si no piensas la distancia no se pierde un huevo Fumándote las nubes, nubes de algodón Dejando el fondo azul Con tanto sol no puedo caminar Siento que las venas me van a explotar Me falta alcohol, quiero debrayar Desplegar, sin tener gente a rezar Con tanto sol no puedo caminar Siento que las venas me van a explotar Me falta alcohol, quiero debrayar Desplegar, sin tener gente a rezar Me siento en las estrellas, en medio del desierto Los pasos en la arena se sienten mejor Vamos caminando porque vienen apurando como víbora Menazando pa' llegar muy lejos Si uno se cansa y detrás no avanza Si no piensas la distancia no se pierde un huevo Con tanto sol no puedo caminar Siento que las venas me van a explotar Me falta alcohol, quiero debrayar Desplegar, sin tener gente a rezar Con tanto sol no puedo caminar Siento que las venas me van a explotar Me falta alcohol, quiero debrayar Desplegar, sin tener gente a rezar Con tanto sol no puedo caminar Siento que las venas me van a explotar Me falta alcohol, quiero debrayar Desplegar, sin tener gente a rezar Con tanto sol no puedo caminar Siento que las venas me van a explotar Me falta alcohol, quiero debrayar Desplegar, sin tener gente a rezar